Pero antes de eso, él estaba en Scripps, donde yo hice mi postdoc y George ha sido una persona que me ha ayudado mucho a nivel profesional porque él, además de que apreció la ciencia que aprendí con Anne, él también me ayudó a determinar cómo yo debía continuar una carrera académica más como investigadora independiente. Y entonces de ahí, luego de estar en Scripps, entro a nuestra universidad, regreso a mi alma mater, y es ahí donde a través de estos procesos de 23 años he estado trabajando como profesora. Y menciono aquí, si ustedes me imagino que lo reconocen, al doctor García Rara, porque al igual que fue mi profesor cuando yo estaba en la UPI, fue mi profesor de bioquímica y de neurobiología, luego cuando regreso como colega, imagínense, pues él ha sido una persona muy importante en ese apoyo de crearme y edificarme como profesora. Así que, pues, ese es uno de otros de los mentores y colegas a la vez que tengo en esta vida. Y lo que yo quería preguntárselo de esta forma era para que ustedes vieran que ustedes van a tener siempre gente que va a estar con ustedes en este proceso, ¿no? Entonces, yo quisiera traer, pues, definiciones y aspectos importantes que tienen que ver con el mentoring. Y aquí quiero empezar citando al doctor Jim Townsend, que es el señor que está aquí con la camisa roja, y que fue por muchos años director de un proyecto que se llama, es un curso de Spines, que son las letras para Summer, bueno, es un Summer Program, es que tiene muchas letras, y yo debería saberlo, pero ahora no me acuerdo. Porque fui una de sus alumnas en este proyecto al principio, fui la segunda clase que tomó este curso en el 1991. Y con el doctor Townsend, desde entonces, él se ha dedicado a mentorear y a edificar muchos de nuestros estudiantes que vienen de sectores no representativos en la ciencia, o underrepresented minorities, que son, pues, los negros, los hispanos, los Native Americans, todos estos sectores de la población de los Estados Unidos. Y él, como profesor de neurociencia en el Meharry Medical College, que es una de las universidades afiliadas a Nashville, él decía, y decía que, there are so many books about mentoring, but there aren't any that show how to get the heart involved. That's what's important. Y definitivamente, una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es que los mentores, todos los mentores, los mentores que realmente usted los puede considerar, esa persona que los va a guiar, van más allá de la parte académica, sino que realmente ellos se involucran, como les dije, y dan de sí, a nivel afectivo, para que usted también pueda alcanzar sus logros. Y aquí les pongo una flechita, y es porque, por ejemplo, aquí tenemos a Edith, Edith fue de la primera clase de NeuroID, que ya fue a Spines, aquí tenemos a uno de mis estudiantes subgraduados, Albert, también tenemos a Marla, que también fue mi estudiante, y a Cristi, ahora no me acuerdo el nombre de ella, pero Cristi, todos ellos son puertorriqueños que fueron a Spines, y que de alguna forma u otra, pues en su momento me preguntaron que si, esto fue en el 2014, que si era buena idea de ir a este curso, y mi respuesta fue que sí, porque fue importantísimo, ya que luego tuve el privilegio de dirigir el curso los pasados tres años en Woodstock. Bien, pero entonces, una cosa bien importante que yo quiero que ustedes entiendan es, que un mentor no es equivalente a un supervisor, una cosa es alguien que supervisa un proceso, etc., pero un mentor va más allá de la supervisión, no es una persona que solo, pues, que tiene una lista, o sea, hiciste esto, hiciste esto, no, esto es más allá, porque tiene, como les acabo de mencionar, tiene un componente donde esta persona está involucrada en tu desarrollo a nivel profesional, ¿ok? Y entonces, por eso, aquí Martin Luther King dice, Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Y eso definitivamente es un objetivo importante de los mentores que estamos en la búsqueda de mejorar la vida de los demás, no solo nosotros, y nosotros a través de ustedes alcanzamos nuestros objetivos de ser unas mejores, mejores profesionales, mejores científicos y mejores personas. Entonces, cuando usted dice, ok, ¿cómo yo consigo un buen mentor? Pues, se supone que hoy podamos darles una idea de qué es lo que se espera que ustedes identifiquen. Primero, tiene que ser una persona que realmente le importe su desarrollo académico y su crecimiento como investigador. También, este mentor tiene que ser parte de un grupo o un equipo que esté haciendo ciencia productiva y buena. Usted quiere estar en un ambiente donde sea algo constructivo, no destructivo, ¿verdad? Por lo tanto, la persona que esté mentoreando a usted tiene que ser una persona que demuestre competitividad y que demuestre éxito en lo que hace. Una de las cosas también importantes es que un buen mentor, o identificando a un buen mentor, es que tú vas a estar expresándole a esta persona tus ideas, tus accomplishments, tus preocupaciones, y él o ella te va a dar una retroalimentación valiosa, importante hacia ti. Porque, ¿de qué vale que tú vayas a una persona y le digas, yo tengo estas cosas, y él o ella te mira y le digas, ajá, ¿y? No. Tiene que ser una persona que tenga la capacidad de escucharte, que es bien importante para ser un mentor, y darte entonces su opinión o recomendación, ¿verdad? Bueno, quiero mencionarles que hay un website que se llama, que del National Program, que se llama MentorNet, que lo pueden cotejar también. Y ahí en la ASA, muchos estudiantes graduados, postdoctorals y profesionales, para que ustedes vean, a veces hay un pool de posibles good mentors, o de laboratorios, o de alternativas que puedan tener para entender cuál es la dinámica con los mentores. Lo otro muy bueno que yo les recomiendo, y que yo sé que ustedes tienen toda la capacidad para hacerlo, es convertirse en mentores pares. Es decir, que usted puede mentorear un estudiante subgraduado, que esté un año menos que usted, luego de que usted tenga las capacidades y las competencias. Y ese peer mentoring, o mentoría de pares, es súper valioso, les ayuda en el CV, y además les hace entender la logística de cómo es que uno se convierte en un buen mentor. Así que vamos a ver este video. Gracias. 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 I have one month until I need to make a decision on where to conduct my thesis project. Yes? Sorry, interrupt. Do you still need that figure for your presentation tomorrow? By 5 p.m. at the latest, I have a plane to catch. Okay. So, I was wondering what you think. Yeah, if you'd like to stay on, there are projects that you can work on. You'd probably offer on a couple publications. That'd be great. Hello? I'll be there in a minute. Just shoot me an email. Let me know what you decide. There are other grad students who are interested if you're not. I've got to wrap this up. Dr. Thompson is always so distracted, and there's so much pressure in his lab. But since it is such a small lab, I'm more likely to get some one-on-one training with him. That'd be nice. Dr. Fletcher's lab is so much bigger. I felt invisible there during my rotation. I don't know how you handle that. Well, it was hard at first. I had to advocate for myself a lot to get training and mentorship from the junior researchers and postdocs. But now I have a decent amount of independence, so that's good. Which environment do you think he'll do better in? I'm not sure. Both have some good and bad sides. Now, Dr. Thompson did mention authorship opportunities, though. I could really help when I'm applying for my postdoc. Dr. Fletcher doesn't publish that often. Yeah, but when he does, it's always in high-impact journals. The downside is he doesn't include grad students on his papers very often. I mean, I barely made it on his last paper, and I've been working there for three years now. So what do you think is better for my career? A single high-impact publication or several mid-tier papers? I think it depends on where you want to go next. I really like the work Dr. Thompson is doing. I think it's really interesting and exciting. But Dr. Fletcher is so well-known in his field. It would look really good to have studied under him. Oh, I don't know how to choose. Maybe you should make a list of the pros and cons of both labs. That's a great idea. It might help you figure out what's right for you. Yeah, thanks. Okay. Okay. Bien. ¿Qué les pareció? Quiero reacciones de ustedes con respecto al video. Este mentor no me gustó para nada. Era como si, bueno, él no le estaba prestando atención a ella en lo absoluto y la estaba ignorando. Y es como que, okay, whatever. Como prácticamente si no le importara. Y no sé, como que quizá el hecho de que ella se quede ahí con el que dio la señora, yo no pienso que sea la mejor idea. Porque si ella no puede publicar nada y la tratan de esa manera por la impresión que tuvo, creo que mejor sería si te fuera con otra persona. Okay. ¿Alguien más? Sí, que el PI hasta le dijo que le envíe un email con lo que decidió porque hay otros grad students que también quieran entrar. Como que eres disposable completamente, no me tienes que escribir el email si quieres. Ajá, también. Pero la amiga, que ella, al menos la idea de hacer una lista con pros and cons me resultó bastante buena. No sé si tal vez ella puede ser como que un peer mentor en este escenario. Sí, ella está haciendo eso, ella le está dando advice de su experiencia, porque como lleva tres años allí, imagínense. Ajá. Esa es una de las maneras, cuando ustedes estén en los internados de verano o en los laboratorios, pregunten con, por ejemplo, estudiantes que llevan más tiempo allí y escuchen cuáles son las dinámicas que ustedes, y ellos son, muchos de ellos son bien francos, y les dicen, mira, aquí el profesor nunca está, o el profesor está accesible, o aquel, este, esto es bien competitivo, o no, somos una familia. O sea, esa información es bien importante para que usted pueda determinar el good fit. Porque es que aquí, y esto yo se lo digo a los estudiantes muchas veces, esto es como un matrimonio. En serio. Usted se casa con su mentor. Y a veces hay divorcio. Que, pues, supuesto que los hay. Y en ese sentido, pues, en la medida en que ustedes, porque esto es una relación interpersonal que va a ser determinante para su carrera, por lo tanto, es bien importante que usted lo vea como una inversión, el tener una buena relación con su mentor, y identificar si la dinámica y el estilo del mentor coincide con usted. Porque si eso no coincide con usted, pues, entonces, ¿qué usted cree que va a pasar? Si no hay cohesión. Que usted, díganme ejemplos de lo que podría ocurrir. Bueno, para alguien que va comenzando en un laboratorio, que quizás ni siquiera tenga idea de las técnicas que se utilicen, pues, si hay un mentor ausente, o el PI principalmente, pues, no va a saber qué hacer y va a estar perdido un buen tiempo. Ajá. Y eso, ¿ayuda o desayuda? Desayuda por completo. Te retrasa y hasta tú te sientes incompetente hasta cierto punto, porque sientes que no puedes hacerlo por tu cuenta cuando no es así. Yo pienso que es bien importante encontrar un buen fit en términos de cómo trabaja el mentor y cómo trabajas tú, porque hay personas que les da mucho estrés cuando los jefes están constantemente encima de ellos, y hay mentores que son bien hands off, 100% independientes. O sea, me refiero que, ay, ¿cómo lo digo? Sí, sí. El mentor trabaja por su cuenta y el mentor no siempre está ahí bien pendiente. Y eso yo pienso que también depende también con la cantidad de experiencia que tú tengas, porque si ya tú sabes esas técnicas y las puedes trabajar bien, pues, un estilo así, pues, realmente no sería muy perjudical, porque ya tú tienes una idea de lo que estás haciendo y puedes hacerlo bien, pero si no sabes nada y estás aprendiendo y tienes una persona que no te está supervisando, pues, ¿cómo se supone que tú aprendas? Bueno, eso es un componente, piense. Viste que dije que un supervisor no es lo mismo que un mentor. Y acuérdense que estamos hablando de la mecánica, tú sabes, la parte mecánica de las cosas que hay que adquirir, de conocimiento, de destreza, de research skills, que lo habíamos hablado anteriormente cuando íbamos a hacer el IDP, ¿verdad? El mentor, dependiendo de qué estado profesional él o ella esté, si es un junior faculty, ¿verdad? Una persona que está empezando, ustedes lo van a ver a él o a ella bien involved, engaged en, tal vez todavía esté haciendo experimentos, él o ella, y ustedes lo vean haciendo experimentos, después cuando nosotros nos vamos, pues, desarrollando, entonces, pues, tenemos fondos para tener un técnico, se trae un postdoc, tienes estudiantes graduados, y entonces ya el investigador no está en el hands-on. Hay rara vez que tú ves profesores ya, o por ejemplo en mi caso, o en el caso de personas más establecidas, que tú los ves haciendo experimentos. Eso ya es un asunto donde ellos delegaron en las tratas de laboratorios. Si es un laboratorio grande, pues, ustedes saben que va a haber distribución de labores. Y todo eso va a determinar si usted está en un small lab o si está en un big lab. Cuando yo fui, por ejemplo, con la doctora Ann Kelly, nosotras, ella tenía una postdoc, una técnico, y éramos tres estudiantes graduados, y dos o tres subgraduados. Era un small lab. Pero cuando fui al lab del doctor George Koo, ¿verdad? Que él es súper famoso en la dicción, pues, nosotros éramos 25 postdocs, 25. Él tenía muy pocos grados de estudiantes, porque no tenía tiempo para los grados de estudiantes, ¿entienden? 25 postdocs, dos grados de estudiantes, y tres técnicos. O sea, es que todo va a depender, y eso lo vamos a ver luego, en eso de esa relación. No obstante, aunque había 25 postdocs, la relación que yo desarrollé con George fue una de respeto, de que él sabía que yo era lo que estaba haciendo, yo me reunía con él, teníamos discusiones en grupo, pero también individual. O sea, él sacaba el tiempo, ¿ves? Aunque él era un hombre súper busy, que muy rara vez estaba allí. Pero cuando estaba, estaba. ¿Me siguen? Así que ese tipo de cosas va a depender de en qué momento uno, yo evidentemente, tener un small lab durante el grados, que fue importantísimo para mí, para yo desarrollar competence. Ya cuando estaba más durita, más fortalecida, pues, ir a un laboratorio súper grande, pues, ya lo podía manejar, porque podía trabajar de manera independiente, que es una de las cosas que Luisa trajo, de que si tú empiezas, y no tienes a nadie que te oriente y te ayude, pues, obviamente, te vas a frustrar, ¿no? Así que eso es importante, que lo tengamos en agenda, cuando veamos las otras cosas que les voy a mencionar. Así que, como diría Princesa Lía, este, help me Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Pues, sí. O sea, los mentores son Obi-Wan Kenobi. Así que, en ese sentido, este, si consigues uno, consigues o encuentras ese match, son realmente importantísimos para tu desarrollo. Entonces, ¿qué debe ser un buen mentor? Un buen mentor tiene que comenzar con unos entendimientos claros, fíjense, claros, de las responsabilidades mutuas. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Fíjense que aquí hay una cosa dual. It takes two to tango, como dirían en inglés, ¿ok? Esto no es unilateral, es bilateral. También, lo otro importante es que tiene que comenzar con un compromiso de mantener un ambiente de investigación productivo y de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, entonces, tiene que ser parte de ese equipo de una manera integral. No puede ser así como una mariposita que llega, ¡up! y se fue y volvió y llegó y yo no sé cuándo viene y después llegó. No. Tiene que tener un compromiso integral con la agenda de trabajo de ese ambiente. ¿Ok? También, tiene que haber, tiene que comenzar con una supervisión apropiada, como Luisa menciona, que se revise qué se está haciendo. Por lo tanto, los lab meetings son importantes porque si tú te reúnes semanalmente, laboratorio que no tenga la meeting, preocúpese. ¿Por qué es importante reunirse, jóvenes, desde su perspectiva como estudiante, en un laboratorio? ¿Puedes enterarte de cosas que están pasando que a lo mejor tú no sabías porque pueden ser que las personas estén trabajando en proyectos aparte? Bueno, yo diría que en general para updates y cualquier información que sea relevante, que uno debe saber. Que si no fuera por un meeting, pues no te enteraría. Yo he escuchado de laboratorios donde no hay lab meetings, que a veces hay, bueno, ellos los, a veces hay dos meetings, hay meetings, journal club meeting y lab meeting. Tienen dos reuniones. Creo que el doctor Quirk tiene, o tenía, porque ya su laboratorio ahora migra a otra cosa, pero él tenía, o tiene dos reuniones. Se reúnen para discutir un paper y otra para bregar con la logística del laboratorio. En mi laboratorio yo lo combino. Nosotros nos reunimos para hablar de cosas de logística, de proyectos, los estudiantes presentan sus trabajos, más tenemos entonces análisis de papers. Así que utilizamos ese espacio para unirnos, ¿no? Y desarrollar esas relaciones entre el equipo. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante es que esas relaciones del mentor y el mentoreado empiezan con que el mentor, y esto es algo bien importante, este, cuando ustedes empiecen esta relación con su, con su, el profesor que usted identifique para su laboratorio, recuerden, ya les dije que es una, es una relación dual, pero sí tenemos que partir del supuesto que uno sabe más que el otro. ¿Ok? Eso quiere decir que tiene que haber un respeto de las competencias y cuando dice uno sabe más que el otro, de ciertas cosas. Eso no quiere decir que el estudiante subgraduado o el estudiante no sepa nada. Yo quiero recalcar que cada uno trae, aporta esa relación. ¿Ok? Porque tal vez usted tenga una experiencia que pueda nutrir o este, una investigación que se está dando en el laboratorio o unas destrezas que van a hacer que la experiencia sea más productiva y usted solo verbaliza, lo demuestra y la persona dice, ay, mira este muchacho, esta muchacha que mira para allá todo lo que hace esta muchacha. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Pero siempre tiene que haber un respeto y siempre tiene que haber un entendimiento de que el mentor va a tener unos conceptos y unos conocimientos que va a poder compartir con usted por la experiencia, por el, por su preparación académica. ¿Ok? Así que, si bien es cierto uno sabe más que el otro, no quiere decir que usted no pueda aportar. ¿Ok? Y entonces, cuando una relación es bien productiva, los dos trabajan juntos, fíjense, para adelantar un conocimiento y unas ideas. Por ejemplo, cuando ustedes estén ya a un punto donde puedan desarrollar su propio proyecto, usted se va a reunir con su mentor y le va a decir, mire, doctora Maldonado, yo estoy pensando en este proyecto por esto, por esto y por esto. Y yo le voy a decir, ah, qué interesante, pero mira, ¿cómo lo podemos engranar con lo que estamos estudiando en nuestro laboratorio? Y entonces, el estudiante puede decir, bueno, pues fíjese, como en el laboratorio estudiamos la ansiedad, pues yo estoy tratando de determinar si esta molécula dentro de esta estructura del cerebro realmente procesa la ansiedad. Y entonces, pues esa discusión, ¿verdad? Esa conversación de ideas genera ciencia y eso es algo que siempre deben de ser como parte de la dinámica entre ustedes. Y ahora, cuando las relaciones se rompen, porque jóvenes, nada en la vida es eterno excepto que el día que nos toque la puerta la parca, que en este caso es la muerte. Así que, si se rompen las relaciones, usualmente es, usualmente es que uno de los dos no cumplió con las expectativas que tenían de esas relaciones. Y fíjense que como les dije, como es una relación dual, ambos tienen responsabilidad de por qué esa relación no se dio y por qué se rompe. yo he tenido estudiantes porque yo no soy un billete de 100 para el que le gusta a todo el mundo porque 20 es muy bajito, de 100 para adelante para mí. Estoy bromeando. Pero lo que les estoy planteando es eso, ¿sabes? Puede ser que yo he tenido estudiantes que llegan a mi laboratorio y no, tratan y nuestra relación pues no funciona. Y a mí me duele cuando se van y muchos de ellos pues se van a, algunos, muchos no porque no han sido tantos, los dos o tres que se han ido se van a otro laboratorio y allá son más felices. Miren jóvenes, yo les deseo lo mejor. Mi actitud es, ah, ya que se fastidie. No, no, es que no hubo el fit, pues no hubo el fit, pues mira, ¿eh? O sea, eso pasa todo el tiempo. Uno no le puede encantar a todo el mundo. Bueno, así igual, pero yo asumo responsabilidad de lo que no pude ofrecerle a esta persona que él o ella pensó que yo no cumplí con eso. Y pues, esas cosas pasan, pero eso puede ocurrir. En la medida en que usted identifique eso temprano, es cuando más fácil usted va a poder alcanzar sus metas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué necesita usted como mentoreado saber? Primero, necesita saber cuánto tiempo tú le vas a poder invertir a ese laboratorio y a esa investigación. Volvemos. El time management, que se acuerdan que era una de las cosas importantes del IDP. Miren, eso es importante en esa relación porque si el profesor o profesora pretende que usted esté en el laboratorio 18 horas, estoy poniendo un número, 20 horas a la semana y usted puede 5, ¿qué va a pasar ahí, jóvenes? ¿Conflicto? ¿Verdad? Porque ella piensa que tú estás aquí 20 y tú solo tienes 5 y no se comunican entre sí. Y entonces, si no se clarifica eso, ¿qué usted cree que va a pasar? You're bound for disaster porque entonces vas a estar, las expectativas de uno no van a ser cumplidas por el otro y entonces ahí viene el conflicto. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante porque, ¿qué? Porque todo lo que usted haga en ese espacio de investigación bajo la supervisión y mentoría de este profesor o profesora va a ser reflejado en su carta de recomendación porque uno de los tangibles que los estudiantes tienen que, que está en busca de es que cuando usted termine esa experiencia, además de una publicación, además de un poster, además de un presentation, además de hacer networking, es esa carta. Y, jóvenes, usted se tiene que asegurar que esa carta esté bulletproof. Pero si hay un trasunto de problema, esa carta, el profesor te la va a hacer, pero no va a ser tan fuerte como si tú tuvieras una excelente relación. ¿Me siguen por donde voy? No es lo mismo una carta de un párrafo que una de tres párrafos, de tres páginas. No es lo mismo. Se los digo yo que evalúo. Así que eso es bien importante. Tienen que saber las responsabilidades si son compartidas o divididas en el research setting, en el laboratorio, con quien yo trabajo, con quien no trabajo, con quien yo estoy asignado, con eso usted se tiene que empapar. Tienen que saber cuáles son los standard operating procedures, el SOP de los labs. ¿Cómo es que se record the data? ¿Se acuerdan de dónde se almacenan, dónde se, las libretas de laboratorio, cómo se interpretan los datos y con respecto entonces a usted tiene que estar bien claro que cualquier proyecto que usted empiece, saber si usted va a ser parte de la publicación. Y si va a ser parte de una publicación, si usted va a ser autor o no. Y eso hay que discutirlo con el mentor. Usted lo tiene que discutir con antelación. ¿Por qué si usted no lo discute con antelación? Pues le da pacho que yo no sé, ay bendito, se va a creer que yo soy un, que yo me creo lo más grande. No. Usted puede conversarlo porque es que sude su carrera profesional. ¿Me siguen? Entonces, miren en los imposter. Tienen que hacer, tienen que tomar nota. Cuando tengan los la meeting, váyase con una libreta y tome nota. Tienen que estar abiertos a los éxitos y también los retos. Tienen que escuchar, hacer preguntas. El investigador, los científicos estamos constantemente cuestionándonos la información, constantemente. Si usted no habla, está mudo, ¿qué va a pensar el mentor? O que a usted no le importa, o que no está preparado, o que no tiene la destreza de conversar y hablar. Eso se adquiere. Yo sé que hay gente que es shy, pero aquí no. tiene que estar constantemente revisando los goals de la relación. Hay que tener iniciativa. ¿Pedir retroalimentación profesora? Estoy haciéndolo bien. Mire, le enseño estos datos, no me salieron bien. ¿Qué usted cree? ¿Cómo lo debo arreglar? ¿Estoy cometiendo algún error? Dígame para yo. No deje que pase un año y usted le vaya y le pregunta, yo lo estoy haciendo bien. No, porque de aquí a allá olvídese de los peces de colores. ¿Ok? Y siempre tiene que tener un summary de las cosas, las libretas, todo, document to file, acuérdense de eso muchas veces. Bien. ¿Y qué tienen que saber nosotros los mentores de los mentoreados? Que tú, que el mentor tiene que asignarle un proyecto y esta persona no lo puede poner en un fishing expedition a un estudiante, pues mira, allí te dejo eso y resuélvete. No, tú tienes que tener un proyecto puntual, no le puedes dar algo que después esté buscando la inmortalidad del cangrejo, eso no existe. Hay que respetar la autoridad de otros, en ese sentido las jerarquías del laboratorio, el mentor, la técnico, el doctor, etcétera. Tienes que saber que los estudiantes van a poder seguir todas las regulaciones necesarias en el tipo de disciplina, por ejemplo, el uso de animales en la ciencia, pues tienen que tener los talleres de uso de animales, el uso de químicos, pues tú tienes que saber lo de lab safety, etcétera. Y lo que les mencioné es sobre los acuerdos entre quién va a ser los que publican, los autores, etcétera. Entonces, yo sé que como es una relación donde uno tiene, no es igual, jóvenes, en el sentido de que los dos están al mismo nivel académico, no, el mentor siempre va a estar un poco más alto por obviamente porque usted está tratando de aprender de él o ella, pero siempre tienes que, nosotros los mentores para que esa relación sea más productiva tenemos que ser claros y accesibles. Eso como en el video que vimos allí, él no está accesible, él no está accesible, tiene muchas cosas, así que tú tienes que estar consciente si eso realmente es una buena relación. Y entonces, también, los mentores son los que crean lo que son los benchmarks, los milestones que esperamos que ustedes alcancen. Pues, por ejemplo, cuando un estudiante entra a mi laboratorio y yo veo que tienen un gran potencial en la investigación, como yo les dije, yo los guío para que creen un proyecto por su cuenta y tan pronto tengan un proyecto por su cuenta, pues los ayudo a que se ejecute el proyecto de manera adecuada, luego de eso divulguen los resultados y finalmente los publiquen. Y entonces, cuando eso no ocurre y uno lo está viendo que no está pasando esos milestones, pues entonces uno tiene que, pues, hablarlo, conversarlo, ¿verdad? Y otra cosa que nosotros, los mentores, tenemos que estar bien conscientes es no poner al estudiante en una situación difícil que tenga que traer un tema, ¿verdad? que tú como mentor lo puedes manejar. Así que, por eso, los mentores tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que está pasando en ese entorno científico. Y, este, una de las cosas también que se recomienda es desarrollar unas guías por escrito, ¿verdad? De cuáles son las reglas de autoría en las publicaciones y, como les dije, esa conversación tiene que ocurrir temprano en el entrenamiento. También, cuando tenemos que estamos buscando, ¿verdad? Esa buena relación, esa buena, desarrollar esa buena relación y exitosa, tenemos que clarificar nuestras necesidades antes de ir a la persona, ¿verdad? Por lo tanto, eso quiere decir que tú tienes que ir preparado cuando vas a hablar con el mentor, porque muchas veces los mentores estamos bien ocupados, tenemos 7000 cosas, así que tú vas a ir primero a hacer el assessment, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesito, ¿verdad? Y, entonces, identificar en ese laboratorio, tal vez alguien que te pueda ayudar a contestar esas preguntas, pero si no consigues esa persona, pues entonces vas al mentor, ¿ok? Y, y entonces, nosotros, hay muchos mentores que ese contacto con nuestros estudiantes es súper importante, no les coja miedo a ir a tocarle la puerta, doctora, tengo que hablar cuando nos podemos reunir, porque sabemos que ella entra y sale, pues, usted está aquí todas las mañanas y por la tarde usted se va para otro sitio, podemos reunirnos el miércoles, tenga iniciativa, ¿verdad? No se ofenda, si digo, no puedo el lunes, pero tal vez el martes, ¿eh? Así que todo eso hay que, hay que establecerlo. Entonces, si, tienes también que empezar a decir, a tratar, si hay alguna dificultad hay que, hay que decirle al mentor qué es lo que está pasando. Y, entonces, ir puntual, no puedes estar allí hablando horas, porque a veces los mentores no tienen el tiempo para hablar tanto tiempo, así que tú tienes que ser bien específica de qué es lo que necesitas, ¿verdad? Entonces, si es así, tú puedes pautar reuniones periódicas con él o ella para, entonces, alcanzar esa meta, ¿ok? Y, tener una agenda de trabajo, no hay problema, por eso nos ayuda a estructurarnos y hacer bien puntuales nuestras reuniones, ¿ok? Y, en esas reuniones siempre va a haber retroalimentación, bien importante en esta relación. Una cosa súper importante para mantener una buena relación es que usted sea puntual, responsable, porque usted debe ser puntual. Imagínese que usted va a hacer una reunión conmigo a las 10 y aparece a las 10 y media. Mire, compá, ahí, yo tengo cosas que hacer, así que, eso es muy importante que usted llegue a tiempo y eso también demuestra responsabilidad. Y, una de las cosas que vamos a estar examinando los mentores es que usted sea productivo, que invierta en usted y en el laboratorio y que cree este, ese sentido de comunidad científica dentro de ese laboratorio, o sea, usted sea parte de eso y el mentor lo puede ayudar a hacer eso. Bien. Entonces, otra cosa importante es el ambiente de trabajo y esa relación mentor-mentoreado es muy importante. Porque hay mentores que tienen ambientes de trabajo diferentes. Hay unos laboratorios que son altamente competitivos, como por ejemplo el que les mencioné cuando yo estaba en Scripps, donde había 25 postdocs y habían 25 proyectos. Imagínense, o sea, habían, eso, olvídense, eso era una cosa bárbaria. ¿Qué pasa? Que hay laboratorios que son así y entonces tú estabas velando que este va a publicar eso antes que yo. No, pues entonces, o sea, hay mucha competitividad. Pero hay otros laboratorios que enfatizan la colaboración y la cooperación, las cosas más cooperativas. Eso puede ocurrir. Hay algunos mentores que están íntimamente dedicados a todos los aspectos. Es decir, que ellos están bien hands-on, el micromanagement. Otro, macromanagement, allá delegado. ¿Ok? También, unos, fomentan que usted sea independiente y hay otros que están más en ayudarlos en every step of the way. Así que, usted, mi opinión es que en la medida que usted pueda manejar ambas ambientes usted va a poder ser exitoso porque es que en las profesiones que usted decida continuar, muchas veces va a tener una combinación de las dos cosas. Así que es importante que usted aprenda a manejar esos dos tipos de ambiente. y aunque no hay una sola manera de ser un buen ambiente de trabajo, definitivamente tiene que haber una relación de mucha comunicación y de interacción entre el mentor y el mentoreado. ¿Ok? Otra cosa importante es que aquí tiene que haber equidad, igualdad en el trato. Por lo tanto, si usted se siente que lo maltratan, que los quinean, que le dicen no, aquí no, tú no sirves o no, esos ambientes desiguales son totalmente inaceptables. Aunque la competitividad está aceptada, pero no bajo el bullying y bajo determinar que, ah, estos que están aquí no y estos que sí, no. Eso no se puede permitir. Así que los ambientes de investigación tienen que tener equidad. ¿Ok? Y eso es bien importante. Desafortunadamente eso no ocurre, sigue ocurriendo en particular. Hay laboratorios donde si las mujeres son la minoría y entonces los hombres en ciertos laboratorios pues tienen acceso a los recursos más rápidamente que las mujeres. Y eso crea relaciones pues de desventaja. Igual que las minorías también. Puede haber si un laboratorio es muy grande y ahí todo el mundo tiene que competir por los recursos. Ahí hay un implicit bias que también incide y eso es inaceptable también y uno todo lo tiene que verbalizar. En práctica profesional siempre tiene que haber respeto como les dije. Tienes que saber qué se debe comportar y cómo uno debe comportarse en un ambiente. Jóvenes, si el ambiente requiere una vestimenta, si el ambiente requiere un tipo de formalidad, usted respételo. No se aparezca ahí con cosas que podrían llamar la atención de manera negativa. Esté consciente de su ambiente y eso volvemos. Eso aporta a esa relación. Y entonces porque para los mentores es importante que ese ambiente sea bien calibrado, que ese ambiente no sea peligroso para sus integrantes, que no genere problemas. Así que uno tiene que estar siempre consciente. Yo tuve una situación cuando fui profesor en mi laboratorio de un estudiante subgraduado que tenía muchas dificultades, pero él quería trabajar en mi laboratorio y yo estaba consciente de que él era una persona que tenía muchas dificultades. dificultades económicas y personales, pero yo quise, pues ustedes saben, pues ayudarlo, darle apoyo. Pero entonces un día uno de los estudiantes graduados en ese momento vino a donde me y me dice doctora, tenemos un problema. Y yo, ¿qué pasó? Ay, doctora, es que alguien está entrando por la noche al laboratorio y está usando las computadoras para bajar cosas pornográficas. Eh, ¿se podrán imaginar de qué colores me puse yo? Y dice, ¿cómo? ¿cómo? ¿y quién? Bueno, doctora, yo no sé, pero yo no quiero hablar mal de la gente. Entonces, tú sabes, entonces la gente sabe, pero no le quieren decir a uno. Digo, no, 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 pero tú me tienes que decir de quién me están hablando. Bueno, pues, entonces suelta, dice, fulano. Entonces yo me quedé, pues yo dije, ay, bendito, yo que quiero ayudar a este muchacho y este muchacho me está trayendo un problema al laboratorio. Claro, tú sabes, la gente acusa a la gente, pero yo tengo que probar eso, ¿verdad? Pues entonces hubo una manera que conseguimos para probar, porque pusimos como alguna cosa en la computadora para saber quién está entrando a diversas horas. Uno puede verla y efectivamente, porque era por, ¿cómo se dice? Password. Y evidentemente sale que era él el que fue. La cosa es que imagínense cómo traerle el tema. Y miren, a mí lo de la pornografía, pues lo que pasa es que no se puede en las computadoras de la universidad, ¿por qué ustedes creen que eso no se puede en computadoras de la universidad? Primero, que está prohibido. Segundo, que si yo no estoy supervisando, entonces ¿a quién le toca el santo? Pues no. Así que, en ese sentido, es bien importante pues eso que les menciono, todo lo que tiene que ver con cómo usted se comporta en ese ambiente. Así que, un buen mentor lo va a educar como científico, va a desarrollar y propiciar un desarrollo intelectual de ustedes, explicarle y que a usted se le haga claro ¿verdad? Cuáles son las mejores prácticas de investigación. También va a estar revisando los datos con usted, las libretas de laboratorio, donde quiera que haya los datos, usted se tiene, un mentor que no se reúna con usted a ver los datos, estamos perdiendo el tiempo. Que lea los artículos suyos, que los lea con detenimiento, que le dé retroalimentación, que se reúna regularmente con usted, que propicie que el mentoreado presente los datos, lo discutan en las míritas. Y entonces, obviamente, lo que nosotros queremos como mentores científicos es que usted se convierta en un investigador independiente. Así que, nuestra meta final es que ustedes sean exitosos en esa meta. ¿Ok? Que ser, ustedes pueden seguir ese career path con quien comencé. Así que, una vida completa llena de mentoría, pues, para mí ha sido muy especial desde que estoy a nivel subgraduado hasta ahora. He tenido la oportunidad de mentorear muchos estudiantes, colegas también, cuando he estado de profesora. Y realmente es bien gratificante y es una experiencia enriquecedora. Así que, pues, nada, estamos, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Ustedes me dicen. profesora, cuando uno quiere aprender otras técnicas y cómo trabajar con otro organismo o algo así, entonces, sería buena idea buscar a una persona que trabaje con eso y irse al laboratorio de esa persona. Tú me estás, ok, espérate, pero es que ya tú estás en un lab y quieres aprender una técnica adicional, es lo que tú me estás hablando, Claudia. Yo estoy en un lab pero me gustaría aprender a hacer cosas con ratas, siempre me ha dado mucha curiosidad pero nunca he tenido la oportunidad de hacer y todo ha sido virus y mimes. La sensación es bregar con ratas porque, no sé, como que... Bueno, mira, una de las cosas, bueno, míralo, tienes que ser estratégica porque yo, por ejemplo, tú puedes estar en un laboratorio que use un modelo animal o celular donde tú adquieres unas destrezas, ¿verdad?, con esa preparación pero tú también puedes tener experiencias de aprender otras técnicas en otros laboratorios siempre y cuando el mentor esté de acuerdo y piense que puede ser beneficioso para cualquier, alguna colaboración o proyecto, ¿verdad? Muchos de los estudiantes lo que hacen es que en los internados de verano, Claudia, pues allí hacen otra cosa y allí ven y tienen una experiencia hands-on en una técnica diferente. Así que eso también sería una manera de tú pues satisfacer esa necesidad que tienes de hacer ambas cosas, ¿no? De aprender todo lo que tiene que ver con la cosa más celular y ver asuntos más vertebrales, ¿no? Como trabajar con ratas. La técnica de manejo de animales es un skill set diferente al de trabajar con drosófila o con virus, ¿no? Y todo va a depender de si tú estás en la búsqueda de ver qué es lo que tú quieres, realmente a ti te interesa porque fíjate, hay gente que empieza en un modelo y terminas haciendo otro o en el postdoc, ¿ves? Así que no, ¿sabes? Puede ser que el combinarlo ahora mismo pues tendrías que tener tal vez sería algo interesante para el mentor pues tal vez una colaboración, ¿verdad? Por ejemplo, te doy un ejemplo, en mi caso yo tengo una estudiante graduada que ella este en mi laboratorio pues nosotros trabajamos con farmacología conductual, ¿verdad? Así que yo inyecto drogas en el cerebro y entonces veo su impacto en la conducta. Pero entonces ella haciendo journal clubs encontró que hay un receptor de aminoácidos excitatorios en el NMDA y Bicéptor que se aparentemente hay una no se sabe o antes se ha encontrado que este receptor glutamatérgico tiene una inherencia en que el cáncer del seno fíjate que el cáncer del seno se facilite que el cáncer que está en el seno llegue al cerebro. Y eso es un tema bien interesante pero nadie lo ha mirado con Inflammatory Breast Cancer que es un proyecto que está que es el laboratorio de la doctora Esther Peterson que es profesora en biología. Pues ¿qué hicimos? Pues con el interés de la estudiante y con la doctora Peterson pues decidimos que ella iba a aprender la parte farmacológica conmigo y la parte de células y de breast cancer con la doctora Peterson y eso se puede hacer fíjate que ella tiene el componente de vertebrado en las ratas y tiene en células así que eso es por ejemplo una estrategia ¿ok? Así que con toda esta situación sería una buena idea entonces cuando uno solicita un internado de verano y te gustaría aprender otra técnica utilizar otro modelo pues hacerlo y entonces pues tienes esa experiencia pero no no tienes necesariamente ese compromiso de que te cambia a otro laboratorio y si no te gusta o no te gusta como es la dinámica pues entonces pues tienes la experiencia pero sin ese componente de tener que tener ¿cómo es la palabra? Sí, sí que tienes Claudia lo que yo quiero plantearles es lo siguiente ustedes están comenzando en un laboratorio llevan un tiempo en un laboratorio y si están en el laboratorio es porque les encanta les apasiona les interesa claro pero si si hay duda ante eso pues entonces tienen que ponderar si es mejor un cambio entonces ¿a dónde? ¿y con quién? ¿eh? pero antes de hacerlo tú tienes que averiguar cómo ese laboratorio se maneja porque si el click tú tienes un excelente estoy aquí suponiendo es que yo sé excelente relación con tu mentor ahora estás en un proyecto que pues está chévere vas a aprender muchas cosas ¿verdad? pues tú dices bueno ya yo tengo algo aquí que yo estoy edificando pues no me voy a meter allá a pensar que me sigue y en ese sentido tú tienes que ponderar las opciones por eso te digo que las experiencias de verano te van a enriquecer oportunidades o cosas diferentes que tú quieras hacer ¿verdad? así que eso sería mi sugerencia gracias bueno mía ¿algún otro comentario o pregunta? yo quería preguntarle que ya usted tiene mucha experiencia al respecto ¿cuándo uno puede este deducir o estar seguro que debe ceder a seguir intentando llevar a cabo una relación con su mentor y mejor hacer un cambio? Buena pregunta Luis bueno tú sabes que cada uno de nosotros somos unos seres diferentes ¿verdad? y como te mencioné cada uno sabe qué es lo que a uno le gusta y qué no si bien es cierto no uno no las relaciones no todas van a ser exitosas pero a veces hay que tenerlas porque tú vas a tener un producto que para ti es súper valioso ¿ok? entonces cuando tú estás en una relación con empiezas una relación con el mentor como te dije lo primero que tú tienes que ver es si el estilo del mentor coincide contigo si este mentor está ausente y tú no tienes problema con eso dale para adelante ¿por qué? porque lo que se está haciendo en ese laboratorio a ti te apasiona y aunque él o ella no esté como quiera lo vas a alcanzar ¿me sigue? y pero eso acarrea un issue que esa persona cuando escriba la carta de recomendación si no ha tenido si no ha tenido una experiencia de verte directamente y de interactuar contigo directamente pues entonces ¿con qué va a escribir? ¿ves lo que te digo? o sea te tiene que conocer para poder escribir la carta tiene que saber tus valores tus atributos tus debilidades pero si no sabe nada de ti que te ve allí ah esa es Luisa que viene aquí todos los dos días por la mañana o sea no este pero pero como tú si es una persona que está los mejores mentores son y la gran mayoría de los mentores que tenemos en NeuroID son son ese tipo que están que son preocupados por el estudiante que están pendientes al estudiante que tienen las meetings que están hay algunos que pues son muy buenos hay otros que pues necesitan mejorar porque yo no voy a decir que todos son excelentes pero algo están haciendo porque las estadísticas demuestran de nuestros estudiantes que el 90 y lo acabo de ver el 97% de nuestros estudiantes por los pasados cinco años dijeron que la experiencia de investigación en los dos años de NeuroID fue fundamental para su desarrollo científico por lo tanto tenemos que partir del supuesto que esa relación mentor es mentoreado son muy exitosas así que yo pienso que tú tienes que darle la oportunidad al mentor claro este no es eso sí la situación del COVID es una cosa sin precedentes y miren cómo nos tenemos que reunir bendito sea Cristo o sea no es la mejor de las situaciones por lo tanto no todo el mundo tiene los skills para bregar con esto y puede ser que esta persona pues no 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 tenga no ha podido no ha podido entablar esa relación con ustedes puede ser no obstante yo le daría la oportunidad al principio y ustedes hablen conversen con esa persona y si él o ella no responde pues este denle la oportunidad yo usualmente al un semestre si ven que no damos pie con bola se cambian se cambian y se van a otro que les interese y eso ocurre no muy a menudo en el programa pero sí ocurre y han sido y terminan haciendo otras cosas que son interesantes esa es mi respuesta Luisa gracias ¿alguien más? ¿comentario? ¿no? ¡ay qué bien! bueno pues nada pues entonces está como esto está grabado pues entonces ustedes lo van a ver en la página y para las personas que deseen ver el taller también no hay ningún problema con eso por si acaso tienen que regresar a algún tema o tópico que les interese y pues nos vemos entonces ya yo no doy más talleres ¿verdad Marimán? no así que este era mi último del semestre del semestre no del